Si mi bebé bró, esta chocma moquero Si mi bebé bró, esta chocma ni bello Mi bebé sumó, se juntan sin salueti Ma cosa eres vos, nunca podía aguantar Si mi bebé bró, esta chocma moquero Si mi bebé bró, esta chocma ni bello Mi sumó, se juntan sin salueti Ma cosa eres vos, nunca podía aguantar Oimos, si mi bebé bró, esta chocma moquero Si mi bebé bró, esta chocma ni bello Si mi bebé bró, esta chocma ni bello Si mi bebé bró, esta chocma ni bello Oimos, si mi bebé bró, esta chocma ni bello Oimos, si mi bebé bró, esta chocma ni bello Si mi bebé bró, esta chocma ni bello Si me deshumó, preguntan sin salud Más que estaréis no nunca poría cuenta Si me deshumó, esa cama porque yo Si me deshumó, esa cama y pego Si me deshumó, preguntan sin salud Más que estaréis no nunca poría cuenta Ay, más, si me odieras en salud No te va a dejar eso Ay, más, si me odieras en salud Más que estaréis no nunca poría cuenta Si me deshumó, esa cama y pego Si me deshumó, esa cama y pego O mancate de dinero Más que estaréis no nunca poría cuenta Ay, más, si me odieras en salud Tama la cabeza Ay, más, si me odieras en salud Tama la cabeza Ay, más, si me odieras en salud Ay, más, si me odieras en salud Ay, más, si me odieras en salud